¿Cuál de estas firmas es de Catalina de Arauzol, la monja alférez? Aventurera española, hija de Miguel de Arauzo y María de la Gárraga, sus hermanos partieron a América y sus hermanos, salvo una, profesaron como dominicas en un convento de San Sebastián. Catalina fue aceptada en la institución como educanda, aunque no llegó a profesar porque si bien su padre sí que abonó los alimentos para su manutención, no hizo lo propio con la dote. No obstante, en 1607 huyó del convento disfrazada de hombre y tras pasar por Vitoria, Valladolid, Toro, Madrid y Pamplona, se dirigió a Sevilla donde embarcó hacia América. Utilizando el nombre de Alonso Díaz y Ramírez de Guzmán, se empleó en tareas de comercio, hasta que se alistó en el ejército y se distinguió en los enfrentamientos con los araucanos en Chile, nombrada alférez. Acosada por la justicia, confesó su condición de mujer y monja, lo que determinó su regreso a España, desde donde se dirigió a Roma para resolver su delicada situación. El papa Urbano VIII le permitió que continuara vistiendo de hombre. Volvió a España donde se le reconocieron sus méritos militares y tomó la resolución de embarcar de nuevo hacia Nueva España. El regreso se produjo en 1630 y en esta etapa se hizo conocer como Antonio de Erauso. Trabajó en una arriería hasta su muerte, acaecida en 1650. ¿Cuál de estas firmas es de Catalina de Rivera? Catalina de Rivera proviene de una familia noble sevillana, hija de Perafán de Rivera, tercer adelantado y notario mayor de Andalucía, y de María de Mendoza, hija del marqués de Santillana. Contrajo matrimonio con Pedro Enríquez de Quiñones, en 1474, tío del rey Fernando el Católico, primer señor de Tarifa, hijo de almirante de Castilla y marido de su difunta hermana Beatriz. Con el matrimonio, y gracias a los apoyos políticos que obtuvieron, el patrimonio y la hacienda del linaje creció considerablemente, arreglando así las dispersiones causadas por conflictos sucesorios a lo largo del siglo. Cuando su esposo murió, Catalina de Rivera se dedicó casi en exclusiva a administrar y expandir sus bienes, adquiriendo haciendas de las cercanías de Sevilla para así conseguir poco a poco el monopolio del demandado aceite de las reales armonas, llegando a controlar casi la mitad de las rentas del estanco del jabón en el reino de Sevilla. Se preocupó por conseguir licencia real para dotar a sus hijos nuevas casas mayores, entre las que destaca la residencia de su primogenito, conocida como casa de Pilato. Sus últimos años los dedicó a obras piadosas. Destaca la fundación del Hospital de las Cinco Llagas, actual sede del Parlamento de Andalucía, elegido en memoria de su madre, María de Mendoza. A su muerte, en 1505, fue enterrada en la cartuja de Santa María de las Cuevas y su sepulcro es considerado como una de las primeras obras nacidas sevillanas. La Cuevas y su madre, María de Mendoza. A su muerte, en 1505, fue enterrada en la